Le echaré muchas ganas voy a salir adelante Ayudaré a mis padres y a mis hermanos Llegaré a ser importante No le hace que me critiquen voy a triunfar en la vida Llegaré a ser muy grande y de respeto orgullo de mi familia Porque nací muy pobre pero muy pobre Pero pa' mi Dios no hay barrera ni nada que me detenga De que se puede, se puede Voy a triunfar venga lo que venga Porque nací muy pobre pero muy pobre Y yo siento que yo ya voy de su vida hasta mero arriba De que se puede, se puede Ya tengo el permiso del de arriba Yo sé que no será fácil pero eso ya lo sabía Tendré que esforzarme mucho voy a lograrlo Tendré que luchar día a día No le hace que me critiquen voy a salir adelante Ayudaré a mis padres y a mis hermanos Llegaré a ser importante Porque nací muy pobre pero muy pobre Pero pa' mi Dios no hay barrera ni nada que me detenga De que se puede, se puede, se puede Voy a triunfar venga lo que venga Porque nací muy pobre pero muy pobre Y yo siento que yo ya voy de su vida hasta mero arriba De que se puede, se puede Ya tengo el permiso del de arriba Epa, 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 epa Gracias por ver el video.